Cartagena se convierte estos días en la capital cultural, científica y filosófica de la región con la nueva edición del programa Cartagena Piensa. El Cartagena Piensa es ese espacio plural, amplio, diverso, que mantiene un hilo con la información, el pensamiento y el debate, que tiene como intención divulgar el pensamiento científico y el pensamiento filosófico. A través de conferencias y talleres buscan expandir la cultura científica y crítica a todos los rincones de la ciudad portuaria, Queremos que la ciencia, la investigación y la cultura inunden todos los rincones de nuestro municipio y que nuestros vecinos, los cartageneros, sin distinción, disfruten y aprendan de Cartagena Piensa. Un extenso programa de actividades que incluye también la realización de un ciclo de mujeres, arte e historia en colaboración con el Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Donde vamos a participar ofreciendo nuestro espacio para acoger algunas de las charlas dadas por algunas de las más eminentes mujeres y feministas también en el campo de la historia y de la cultura. Destacar especialmente Isabel Morán, Samira Mis González y Patricia González. La pluralidad y el debate de actualidad será otro de los ejes de la programación. Toda la visión desde la perspectiva de género, que es uno de los grandes cambios, más importantes cambios que nos aportó el final del siglo XX y primeros del siglo XXI en la historia de la humanidad y sigue aquí presente. Y el otro gran desafío es nuestras relaciones con la naturaleza. Las actividades se desarrollarán hasta finales de año en distintos puntos de Cartagena.